Mediante Chespirito, su hijo nos había concedido entrevistas y ayer les dimos un pequeño adelanto, pero hoy tenemos la entrevista completa. Así es, y como nos cuenta Inés Moreno, tanto él como a sus hermanos les ha costado mucho, obviamente Pamela, era de esperarse superar la muerte de su padre y aquí está su testimonio. Veamos. A casi tres meses de la muerte del querido Chespirito, su hijo habla por primera vez sobre cómo han sobrellevado la pérdida él y su familia. Ha sido un proceso difícil, pero bueno, por ejemplo ha servido para estar más unidos, yo creo que ya estamos hasta acá de los hermanos de estar juntos, estamos mucho tiempo juntos, pero eso ha sido muy bueno. Esa unión familiar es algo que el comediante siempre deseó. Yo creo que más que no, bueno, que hace muchos años no lo hacíamos tanto y bueno, son de las cosas que rescata uno, más el captar toda la trascendencia y el legado que ha dejado mi padre, que pues en estos meses las manifestaciones han sido abrumadoras. Hablando de manifestaciones de amor, esto nos dijo sobre el reciente homenaje que se le hizo a su padre en Premio Lo Nuestro. Pero en cuanto estaba saliendo originalmente, me empezaron a llegar los videos por todas partes, ¿no? De la gente diciendo que el gusto que le daba verlo y de lo motivo que fue, y fue, sí, un muy bello momento. En ese homenaje, Chespirito revelaba el epitafio que deseaba en su tumba. En entrevista con tu papá, decía, en mi epitafio quiero que diga, fue un buen hombre. ¿Va a haber ese epitafio? Este, no estoy seguro que vaya a estar escrito o no, lo importante es que la gente lo recuerde como eso, ¿no? Que es lo que él más quería, que lo recordaran, además de su trabajo, como eso, como un buen hombre. No hay duda de que así se le recuerda y vivirá por siempre en el corazón de sus miles y miles de seguidores alrededor del mundo. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.